Tenemos reciente el último enfrentamiento entre Mourinho y Guardiola y en DFC hemos preparado un ranking con los cinco mejores entrenadores del momento. ¡Empezamos! Bueno, lo primero quiero explicaros una cosa. Son los cinco entrenadores que más impacto están teniendo en su equipo actual. Con esa premisa empezamos con Allegri, en el número 5. Allegri cogió un equipo que se había hecho muy bien con Conte, que así había dominado en Italia, pero tenía una asignatura pendiente, la Champions League. Este entrenador Allegri es el que ha devuelto a la Juventus a ser un contendiente en Europa, llevándola a dos finales. Aunque no ha podido rematar, ha posicionado ahí de nuevo a la Juventus y además de la primera final que jugó a la segunda, cambiando, haciendo una reconversión del equipo después de perder a hombres como Pirlo, como Pogba, como Arturo Vidal, como Tevez o como Morata. Aún así el equipo siguió dominando en Italia, se reconstruyó en torno a los Vivala, Pjanic y compañía y regresó a otra final de la Champions League. Mucho mérito de Allegri. En el número 4 tenemos al predecesor de Allegri en la Juventus y actual entrenador del Chelsea, Antonio Conte. Lleva una temporada y media en su equipo, pero ya le ha dado su estilo. Le hizo campeón de la primera liga, de la primera Premier League que entrenó prácticamente sin contestación. Batió en ese momento un récord de victorias consecutivas que luego se hizo Guardiola con él y además confiriéndole un estilo que no se había visto en Inglaterra mucho. Ese 3-5-2 está sentando cátedra no solo en Inglaterra sino también en otros sitios y además es un trabajo que está vigente esta temporada. Está respondido bien en Champions League, en Liga no le está yendo también y seguro que le va a plantear una eliminatoria tremenda al Barcelona. En el número 3 vamos precisamente con Pep Guardiola. Pep Guardiola lleva un poco camino inverso al de Conte. Llegaron a la vez y el año pasado le costó mucho hacerse con las riendas del City. Muchos jugadores nuevos no terminaron de asimilar su idea, pero bueno, 12 meses después está lanzado. El Manchester City es quizás el mejor equipo de Europa, ha batido el récord de victorias consecutivas en la Premier League, todos sus jugadores han comprado ya su idea y está dominando la Liga. Me diréis que no ha ganado nada y efectivamente en su palmarés todavía no sale la Premier League, pero los que sabemos de esto y vosotros sabéis, pues ya sabéis que esto no se le va a escapar al Manchester City porque la ventaja que tiene es sideral en puntos, en juego y en plantilla. Y en el número 2 va Zinedine Zidane. Zidane porque es que es básicamente imposible ganar más en menos tiempo. Llegó a un Madrid un poquito en ruinas después de la breve era Benítez, aquello parecía ingobernable. Zidane en su primera temporada hizo una serie de reformas para salvar un poco el curso y le llevó a ganar la Champions League. Y luego en su primer curso completo se convirtió en el primer equipo, el Real Madrid de Zidane, que gana dos Champions seguidas y además el Club Blanco consiguió un doblete, Copa de Europa y Liga que llevaba cinco décadas sin conseguir. Algo de mérito tendrá el Zidane este por mucho que a Jesús Gallego, mi amigo y compañero aquí en DFC, no le guste. Y en el número 1 va Simeone. Como os he dicho es el trabajo de un entrenador dentro de un mismo club y nadie ha significado más en los últimos 10 años para su club que el Cholo Simeone. Un hombre que ha centralizado prácticamente todas las funciones de un club, de ser el que ficha, de ser el portavoz, el líder de la afición y por supuesto un entrenador tremendo. Cogió un Atlético, ese equipo sí que estaba en ruinas, ese club era un desastre económica y deportivamente y lo ha transformado. Ese equipo que cogió el Cholo ni siquiera se metía en Champions League. Con Simeone, salvo el borrón de esta temporada, ha sido un contendiente a ganar este título y lo ha tenido muy cerca en dos ocasiones. Y además ha roto la dualidad de la Liga. La Liga española parecía que era de dos hasta que llegó el Cholo y le esvirló una liga al Barcelona y al Real Madrid en su mejor momento. Así que creo que ningún entrenador que en la actualidad está en un equipo ha tenido un impacto mayor que el Cholo y tan sostenido a lo largo de estos más de cinco años, seis de hecho. Quiero que me contéis vosotros cuál es el entrenador que está ahora en su club, que creéis que ha hecho un trabajo más importante. A ver si estáis de acuerdo conmigo o no. Nos leemos en los comentarios chicos. Adiós.